Y dentro de nuestra sección de opinión cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, si cree que el nuevo presidente municipal de San Martín, Texmeluca, logre terminar con la corrupción que impera en tránsito municipal. Y esto, esto fue lo que nos contestaron. No, pues eso es mentira, la corrupción nunca se va a quitar, porque todos son iguales. Entonces, entra uno, es lo mismo, entra otro y es lo mismo. La corrupción nunca se va a quitar acá, va a seguir lo mismo, si no hasta peor. Sí cambian, pero no cambian. Nosotros, gente de campo, nos friegan bien los de tránsito. Si no traemos licencia, nos molestan. O por cualquier fallita que traemos nuestros compañeros que vienen a vender acá a San Martín al Tianguis, pues la verdad, ahora sí que vienen ahí porque no traen dinero para venir en el pasajero y los traemos ahí en la camioneta atrás. Y por eso nomás nos molestan. En vez de que nos dejen llegar al mercado y realicemos nuestra venta. Nunca va a terminar. No, al presidente, para él, lo que le interesa es el dinero que manda el gobierno. Otra cosa aquí, nosotros, cuántos rateros andan, suben y bajan y qué, qué les hacen. No les hacen nada. Al contrario, si los agarran, les llegan a agarrar. Nomás llegan y dan una mordidito de dinero y otra vez van para afuera. Síganle a lo mismo.